Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mundo, vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mundo, la gente tira y mata, cuando volamos muy bien, la gente tira y mata, cuando volvamos muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.